Gran caravana por la defensa de los hospitales públicos del Valle del Cauca, 13 de octubre del 2015. El 13 nos encaravanamos por la defensa del hospital, porque el gobernador Uweimar los quiere privatizar. Salimos desde Cartago, pasamos por el zarzal, Roldanillo, Tuluá y Cali, donde vamos a acampar. Usuario Vallecaucano, decidete a luchar. La salud es un derecho, no la dejes liquidar. La corrupción es muy grande, no la quieren acabar. Políticos en campaña pagando para votar. Usuario Vallecaucano, decidete a luchar. La salud es un derecho, no la dejes liquidar.